Centros educativos del departamento de San Marcos serán beneficiados con la entrega de material didáctico y equipo de cómputo. Esto como parte de la reconstrucción de aulas de los centros educativos que fueron víctimas del terremoto recién pasado. Nos están apoyando con juegos, cajas lúdicas, computadoras, laptop, equipo tecnológico para las escuelas. Entonces vamos a trabajar en un tema de recuperación psicológica de la comunidad educativa derivado del terremoto. Tuvimos la suerte de tener una donación bastante grande para el departamento de San Marcos. Se ha coordinado desde el despacho superior del Ministerio de Educación. Y nosotros aquí lo que hicimos fue hacer un plan de modo que nos pudieran apoyar con los recursos psicopedagógicos que necesitamos. Unesco será la institución que donará los materiales a las escuelas de ocho municipios del departamento, los cuales serán utilizados para desarrollar habilidades y destrezas de los estudiantes. Van a ser entregados a las escuelas de ocho municipios que fueron más afectados por el terremoto. San Pedro Zacatepeque, San Marcos, San Antonio, Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Cucho, El Quetzal y La Reforma, también San Rafael Pía de la Cuesta. Eso mañana pues tenemos una entrega pedagógica ya a los equipos formadores para que ya el 24 de este mes vamos a tener en el departamento la presencia de 360 maestros que nos van a servir de enlaces para que puedan replicar estos contenidos en los diferentes distritos educativos. 4 News, la noticia que quieres ver.